Bueno, ya estamos con el doctor Fernando Silva, abogado penalista, para comentar esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, la sala penal permanente de la Corte Suprema, que ha dicho clarísimamente que sí se puede investigar a un presidente en funciones por supuestos delitos cometidos durante el ejercicio del poder. Doctor Silva, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? A ver, quería preguntarle, ¿cuán importante, ha pasado un medio desapercibido por la coyuntura política, la llegada de la OEA al Mundial, pero cuán importante es lo que se ha decidido hoy en la Corte Suprema de Justicia, corréjame si me equivoco, que es la máxima instancia, entiendo, del poder judicial? Así es. La sala penal permanente, en este caso, es la máxima instancia a donde va a llegar este caso, sea como continúe, digamos. ¿Correcto? Entonces, las acciones que ha generado la defensa del presidente, en este caso una tutela de derechos, ha llegado al punto máximo de resolverse. Es decir, la opinión de la Corte Suprema es un precedente importante, no sólo para esta investigación, sino para el desarrollo de lo que puede ocurrir en el país, con los próximos presidentes, de lo que puede ocurrir en el país, con todas las otras investigaciones que tiene este presidente. Es decir, esta decisión, la que ha tomado la sala, que entiendo preside el juez César San Martín, es un colegiado de jueces, ¿verdad? Marca ya un derrotero, marca y dice, bueno, sí, en el Perú sí es posible investigar a un presidente en funciones, esto es legal según nuestro marco constitucional vigente. Claro, y lo hace con una estructura lógica, ¿correcto? La Corte Suprema lo que ha hecho es separar claramente el ámbito del derecho procesal penal del ámbito del derecho procesal constitucional. A ver, a ver, ahí cuente. Ha identificado y ha diferenciado lo que es acusar a lo que se refiere en la Constitución y lo que es acusar a lo que se refiere dentro del proceso penal. La acusación de la cual se habla en la Constitución no es lo mismo de la acusación que se habla en el proceso penal. El término acusación implica una acusación constitucional, es decir, a partir de que el Pleno del Congreso de la República decide acusar a un presidente y le da el pie, le da la autorización, como una autorización a la Fiscal de la Nación, en este caso, para que continúe con la formalización de investigación preparatoria. Entonces, resulta lógico, resulta lógico si es que una Fiscalía de la Nación, como la doctora, o el doctor Sánchez que empezó esto, la doctora Benavides que la ha continuado, va a acusar a un presidente, requiere un periodo previo de investigación para tener las pruebas sobre las cuales la va a acusar. Entonces, se entiende que sí se puede investigar a un presidente de la República. Eso es lo que ha resuelto la Corte Suprema el día de hoy. Pero además, también entiendo, se pronuncia sobre la denuncia constitucional que planteó la Fiscal de la Nación. Es decir, no solo ella abrió una investigación preliminar donde recaba toda esta información, sino que ella presenta una denuncia, le da cuenta al Congreso de la República de justamente todo este expediente para que sea el Congreso quien se aboque a determinar qué hace con él. Y entiendo que también, como dijo el juez Checle, Juan Carlos Checle, en su momento, en una instancia anterior, que el Congreso sí puede darle trámite a esta denuncia. Claro. Entonces, ¿eso también es importante? Le ocurre que son dos circunstancias, dos hechos diferentes, Omar. Esta tutela de derechos responde a una presentada por el abogado del presidente de la República que lo que quería es definir que el presidente no puede ser acusado porque el término acusación que está en la Constitución implicaba toda la investigación. ¿Correcto? Eso que resolvió el juez Checle que dijo, sí puede ser investigado hasta en sede preliminar porque para ir a una formalización de investigación preparatoria requiere una autorización del Congreso que es la acusación constitucional. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ha definido. Esa apelación, para ser resuelta, necesariamente tiene que la Sala Suprema emitir un pronunciamiento fundamentado y parte de esa fundamentación es darle validez al procedimiento de acusación que ha empezado la Fiscalía de la Nación. Entonces, en otra tutela de derechos que es en la cual la defensa le dice al juez la fiscal se ha extralimitado de lo que tú le has permitido y este juez le ha dicho que no, también está en apelación y ha sido resuelto, pese a que todavía no se ha pronunciado en esa tutela. Pero ahí hay un adelanto de opinión directo de la Corte Suprema que está validando y haciendo lo correcto además que una fiscal de la Nación pueda denunciar. El artículo 89 del reglamento del Congreso no solo le permite a la Fiscal de la Nación presentar una denuncia constitucional, sino a los congresistas y a cualquier persona. De hecho, al día de hoy hay casi 19 denuncias constitucionales contra el Presidente de la República, cuatro de congresistas, una de la Fiscal de la Nación y todas las demás de ciudadanos comunes y corrientes. Pero, a ver, con la decisión que ha tomado el día de hoy la Corte Suprema, ¿hasta dónde va a poder también avanzar el Congreso de la República con esta denuncia constitucional? Que ya le han dado trámite, se aprobó la semana pasada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entiendo que pasa la permanente donde se definirá o se tendrá que hacer un informe, pero ¿hasta dónde va a poder avanzar? Porque, a ver, nuevamente nos chocamos con el famoso artículo 117 que permite acusar al Presidente por cuatro causales. Del cual también se ha referido la resolución que ha salido el día de hoy en la Corte Suprema de la República. No se refiere a que este es un marco constitucional que está establecido así. Sin embargo, recuerda que la Fiscalía de la Nación plantea en su denuncia constitucional el uso de reglamentación o normativa internacional, ¿no es cierto?, que forma parte de la Constitución conforme a los tratados internacionales. Eso es lo que va a tener que determinar el Congreso de la República. Y sobre eso la Corte Suprema no se ha pronunciado porque nadie se lo ha pedido. En algún momento se pronunciarían. Imagínate que esto genere que el Congreso acuse al Presidente, genere que le den la posibilidad a la Fiscalía de la Nación de continuar con la investigación, formalizar la investigación preparatoria. Probablemente los abogados planteen una tutela de derechos señalando que el Congreso es extralimitado. Entonces, veremos qué pasa. Pero al día de hoy la Corte Suprema solo se ha pronunciado en referencia a la tutela de derechos y decía que el Presidente no quería ser investigado. Ahora, va a ser investigado. Ya lo está haciendo. Ya está eso cerrado. Sí se puede investigar un Presidente. Ahora, sin embargo, entiendo que no cerrado del todo porque ya en su Twitter el doctor Benji Espinosa o el Presidente anunció que de todas maneras van a acudir al Tribunal Constitucional para cuestionar esta decisión de la Corte Suprema. Hemos visto en el pasado, y usted lo recordará mejor que yo, doctor, que el TC ha terminado enmendándole la plana en muchas oportunidades a la Corte Suprema, sobre todo en el caso de las prisiones preventivas, caso Keiko Fujimori, caso Oyantumala en Heredia. Y o se llama. ¿Qué puede pasar en este caso en el TC? Claro, lo que ocurre es que veamos qué estrategia utiliza el doctor Espinosa, si va por un habeas corpus o si va por una acción de amparo. Las respuestas y resoluciones serán diferentes. Intuyo que irá por una acción de amparo contra la Corte Suprema y la República, el Tribunal Constitucional, y veremos el Tribunal qué interpreta. Porque, de verdad, no solo en prisiones preventivas, en muchos otros temas de derecho, ha habido un enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional normalmente lleva la razón porque es quien interpreta las normas constitucionales. Entonces, veamos qué ocurre. Eso todavía, digamos, desde el procedimiento penal ordinario está resuelto. Claro. Está resuelto. Va a avanzar. Hasta que exista una resolución del Tribunal Constitucional, si es que diría lo contrario. A ver, pero, sin embargo, lo que termine de decidir cuando esto llega al TC va a ser incluso mucho más importante en el sentido de que puede dejar totalmente sentado y claro en nuestra Constitución, en nuestra jurisprudencia, en nuestro marco legal, que sí se puede investigar a un presidente de la República. Lo que pasa es que resulta lógico, porque si un fiscal de la Nación puede presentar una denuncia constitucional, esta denuncia constitucional tiene que tener una base probatoria. ¿Cómo consigues esa base probatoria si no lo puedes investigar preliminarmente? Ese es el primer argumento. El segundo argumento no puede dejarse sin posibilidad a la Fiscalía de obtener elementos de prueba que puedan destruirse a lo largo del tiempo. Entonces, esa necesidad también genera la obligación de que el fiscal pueda investigar. Por eso se dice diligencias preliminares, para saber si el delito ocurrió y para obtener los elementos de prueba que puedan perderse en el tiempo. Entonces, va a ser muy difícil que el Tribunal Constitucional diga una cosa diferente. Ahora, algunos otros puntos importantes que han salido en los dominicales del día de ayer, ya no, o sea, siempre vinculados al presidente de la República, pero sobre todo a su entorno más cercano. Ayer, Punto Final, emite este reportaje muy interesante sobre Henry Shimabukuro, quien sería uno de los denominados miembros del gabinete en la sombra, que entendemos está colaborando, ha decidido colaborar con la justicia. Y lo que señala es que, según informes de Contraloría, revelan que su contratación en la DINI, en la Dirección de Inteligencia, sería irregular, que nadie, en principio, no hay firmas, no se sabe cómo llegó ahí. ¿Y cuánto complica esto al presidente, al propio Shimabukuro y al jefe de la DINI? Claro, lo que ocurre, Omar, es que es la cantidad de cosas que vienen exponiéndose públicamente por los medios de comunicación, que demuestran que en el gobierno, o sea, que acreditarían lo que la Fiscalía de la Nación está planteando, que esta es una organización criminal, además es una organización burda, completamente descuidada, por decirlo en un término formal. Y eso implica mucho, porque no solo tenemos a colaboradores como Pacheco, sino también, por ejemplo, el señor Fermín Silva está colaborando. Sí, claro. ¿No sirve? Claramente. Y bueno, y Fermín Silva, su colaboración es particularmente importante, porque es una de las personas que dice y asegura haberle pagado al presidente... Él es una prueba. Exacto. Él es una prueba. La gente que reclama pruebas no se da cuenta que él es una prueba. Pacheco es una prueba. La señora López es una prueba que tiene que ser corrobora, entiendo que la está corroborando. Entonces, ese señor Roberto Shimabucuro, si no me equivoco se llama. Henry Shimabucuro. Henry Shimabucuro. También, yo no sé si él está siendo aspirante a colaborador o no, pero esa es información muy relevante, ¿no? Porque de dónde sale ese dinero, para qué era usado ese dinero, cuál, por supuesto que complican al presidente de la República y al jefe de la IRI, que ya sabemos cómo fue elegido, que ya sabemos que es una vinculación, es una persona de Cajamarca también. Y bueno, no solo Shimabucuro, sino también otro miembro importante que ha decidido hace rato ya colaborar con la justicia. Ayer lo sacaba el dominical contracorriente, Beder Camacho. Beder Camacho es colaborador y yo creo que ha sido inclusive agente encubierta. Pero bueno. Pero por toda la información que sabe, Beder Camacho lo que dice es que el propio presidente Pedro Castillo le pidió que desaparezca todo lo referente a las visitas en torno al caso Petro Perú. Recuerda el tema de los celulares, que tíralos en la punta. Exacto. Claro, esa información es valiosa y es real. Yo entiendo que elementos de pruebas suficientes para ello existen. Bueno, sin embargo, entendemos y cierro con esto, que el límite nuevamente en torno al presidente de la República está en el Congreso de la República, la decisión que tomen y cómo esto se interpreta además tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. 99, 100 y 117 en la Constitución. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Fernando Silva, abogado penalista, sobre esta decisión trascendente que ha tomado la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal permanente presidida por el juez César San Martín. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con la expresidenta del Consejo de Ministros, expresidenta del Congreso, la doctora Mirta Vázquez. ¡Gracias!